Este domingo al mediodía en Mira TV. Se abrió el puente de la amistad. Burgomaestre Capitalino acompañó al alcalde de Miraflores, Luis Molina, en acto inaugural que consitró la atención de la prensa nacional. Miraflores suma su aliado número 100 al programa municipal contra el tecnopor y plástico de un solo uso. Avanza restauración integral de la Casa Museo Ricardo Palma. Al rescate delegado del tradicionista y vecino miraflorino con uso de tecnología de vanguardia. Prevenir antes que lamentar. En Miraflores se trabaja en ese sentido y simultáneamente en varias áreas. Estas y otras noticias este domingo al mediodía en Mira TV a través del canal web www.miratv.pe y el Facebook oficial de la Municipalidad de Miraflores. Los esperamos. ¡Gracias!